Un brindis por la tradición. Entrando en Taberna Terrón 2.0, un lugar donde la historia y la modernidad se entrelazan en perfecta armonía. El sol se esconde en el horizonte, bañando las calles empedradas de Badajoz con un cálido resplandor. Es un momento mágico, donde el día se despide y la noche comienza a tejer su manto de estrellas. El aire se llena con el sonido de risas y el suave rasgueo de una guitarra española. La música en vivo es el alma de la taberna. Un recordatorio constante de la alegría y la pasión que definen a esta tierra. El aroma a ajo y pimentón chisporroteando sale de una puerta adornada con vibrantes geranios. Estos aromas evocan recuerdos de la cocina de la abuela, de comidas compartidas y de momentos felices. Esta es Taberna Terrón 2.0, un paraíso culinario donde el corazón y el alma de Extremadura cobran vida. Aquí, cada rincón cuenta una historia, cada plato es una obra de arte. Al entrar, te envuelve una sinfonía de colores, aromas y sonidos. Los vibrantes tonos de los azulejos, el aroma a especias y el murmullo de conversaciones crean una atmósfera única. Las paredes están adornadas con rústicas vigas de madera y coloridos azulejos, susurrando historias de generaciones pasadas. Cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para mantener viva la esencia de Extremadura. El aire está impregnado del reconfortante aroma a pan recién horneado y del murmullo de conversaciones entre amigos. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, permitiendo que los visitantes se sumerjan en una experiencia verdaderamente auténtica. Al frente de este paraíso culinario se encuentra Rubén Terrón, un hombre cuya pasión por su herencia extremeña se palpa en cada plato que crea. Su dedicación y amor por la cocina se reflejan en cada detalle, desde la selección de ingredientes hasta la presentación final. Con un brillo en los ojos y una cálida sonrisa, Rubén te recibe como a uno más de la familia. Su hospitalidad es genuina, haciendo que cada visitante se sienta especial y bienvenido. Esto no es solo un restaurante, es una celebración de Extremadura, un testimonio de la rica historia y la vibrante cultura de esta región de España, a menudo pasada por alto. Cada visita a Taberna Terrón 2.0 es una oportunidad para descubrir algo nuevo, para conectar con la esencia de Extremadura y para crear recuerdos que durarán toda la vida. El Espíritu de Extremadura, un festín para los sentidos. Taberna Terrón. 2.0 es más que un simple restaurante, es un viaje sensorial al corazón de Extremadura. En el momento en que entras te recibe una sinfonía de imágenes, sonidos y aromas que te transportan al corazón de esta encantadora región. Las paredes están adornadas con rústicos estantes de madera, que exhiben con orgullo jarras de barro y coloridos platos de cerámica, cada pieza susurrando historias de generaciones pasadas. La luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando los vibrantes geranios que caen en cascada desde sus jardineras, cuyos pétalos escarlata reflejan la calidez del sol extremeño. El aire está cargado del embriagador aroma a ajo, pimentón y aceite de oliva, la piedra angular de la cocina extremeña. El rítmico tintineo de los cubiertos contra los platos de cerámica proporciona una banda sonora relajante, salpicada de carcajadas y animadas conversaciones. La visión de Rubén, un tapiz del tiempo. Rubén Terrón, un hombre cuya pasión y dedicación han dado vida a un sueño, un sueño que se ha materializado en la forma de Taberna Terrón 2.0. Rubén Terrón es el corazón y el alma de Taberna Terrón 2.0. Su presencia se siente en cada rincón del restaurante, desde la calidez con la que recibe a sus clientes, hasta la meticulosa atención que presta a cada detalle en la cocina. Su pasión por su herencia extremeña está presente en cada aspecto del restaurante, desde la decoración tradicional hasta los innovadores platos que adornan sus mesas. Cada plato es una obra de arte, una fusión de sabores que rinde homenaje a las raíces de Extremadura mientras se atreve a explorar nuevas fronteras culinarias. La visión de Rubén era crear un espacio donde el pasado y el presente coexistieran en armonía, donde las ricas tradiciones culinarias de Extremadura pudieran ser preservadas y reinventadas para una nueva generación. Quería que cada visitante sintiera que estaba participando en una historia viva, una historia que se sigue escribiendo con cada comida servida. Pasó años coleccionando muebles antiguos y artesanías tradicionales, cada pieza cuidadosamente elegida para contar una historia del pasado de Extremadura. Estos objetos no son meros adornos, son testigos silenciosos de una rica herencia cultural que Rubén se esfuerza por mantener viva. Las desgastadas mesas de madera, transmitidas de generación en generación, han sido testigos de innumerables comidas compartidas y conversaciones sinceras. Cada rasguño y marca en la madera cuenta una historia. Una historia de familias que se han reunido para celebrar, llorar y, sobre todo, compartir. Los platos de cerámica pintados a mano, adornados con intrincados diseños, son un testimonio del patrimonio artístico de la región. Cada plato es único, una pieza de arte que añade un toque de autenticidad y belleza a cada comida servida en Taberna Terrón. Pero la visión de Rubén va más allá de preservar el pasado. Se trata de celebrar el presente y abrazar el futuro. En Taberna Terrón, cada día es una oportunidad para crear nuevos recuerdos, para innovar y para llevar la rica herencia de Extremadura a nuevas alturas. Él entiende que la tradición no es estática, es una entidad viva y dinámica que evoluciona con el tiempo. Rubén cree firmemente que para honrar verdaderamente el pasado debemos permitir que la tradición crezca y se adapte, reflejando los cambios y desafíos de cada nueva era. En Taberna Terrón, el pasado y el presente se entrelazan en un tapiz de tiempo, creando una experiencia culinaria que es tanto un homenaje a la historia como una celebración de la hora y una mirada esperanzadora hacia el futuro. Entre los muchos elementos tradicionales que adornan la Taberna Terrón 2.0, los geranios tienen un significado especial. Estas vibrantes flores, que caen en cascada desde sus jardineras, son más que un elemento decorativo. Son un símbolo de la propia Extremadura. El geranio, con su resistencia y su capacidad para prosperar incluso en las condiciones más duras, encarna el espíritu del pueblo extremeño. Al igual que estas vibrantes flores, el pueblo extremeño se ha enfrentado a lo largo de la historia a retos con una fuerza y una determinación inquebrantables. Los geranios también representan la profunda conexión de la región con la naturaleza. Extremadura es una tierra de colinas, vastas llanuras y verdes valles, donde la belleza del mundo natural está profundamente arraigada en la cultura local. Mientras disfrutas de tu comida en la Taberna Terrón 2.0, tómate un momento para apreciar los geranios que adornan las ventanas. Son un recordatorio de la belleza, la resistencia y el espíritu perdurable de Extremadura. La carta de la Taberna Terrón 2.0 es una carta de amor a la cocina extremeña. Cada plato es una oda a la tradición y a la innovación, uniendo lo mejor de ambos mundos en una experiencia culinaria única. Es una celebración de los productos frescos y locales, transformados en platos que son a la vez reconfortantes e innovadores. Los ingredientes son seleccionados con esmero, asegurando que cada bocado sea una explosión de sabor y frescura. Si bien las croquetas de cachuela, con su cremosa bechamel y su tierna carne guisada, son de obligada degustación, hay mucho más por descubrir en este rincón gastronómico. El viaje culinario en la Taberna Terrón 2.0 va mucho más allá de esta clásica tapa. Cada plato cuenta una historia, una historia de tradición, pasión y creatividad. Comienza tu aventura culinaria con un plato de migas extremeñas, un plato que ha sido pasado de generación en generación. Un plato tradicional de pastor elaborado con migas de pan tostadas, que se han convertido en un símbolo de la cocina extremeña. Chorizo y panceta, ingredientes humildes que, cuando se combinan, crean una sinfonía de sabores. Las crujientes migas de pan, impregnadas de los sabores ahumados de la carne de cerdo curada, son un testimonio del ingenio de los cocineros extremeños. Son estos cocineros quienes, con su habilidad...